Música Hey y bienvenidos a este nuevo video Desde hoy vamos a buscar Among Us de nuevo De nueva actualización Así que bueno vamos a hablar ¿Por qué me llamo así? Debre de llamarme De rooster Bueno ya Mejor vamos a... El 404 me da mala espina Bueno A ver no A ver No me... bueno Se me olvidó decirles que ya tengo una cámara nueva Y bueno también un micrófono nuevo O sea hasta puedo mover a cámara miren Uh ju 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 Hasta se puede ver eh... El juego y todo Espérense un momento Espérense O sea O sea ven Les digo Pero... Bueno... Mi rol es tripulante Vale Ay dios Tan rápido sabotearon ¿Cómo es? Eso es imposible Ay dios Bueno da igual A ver... 0, 2... Ay bueno... Y al raro ¡Ujú! A la primera ¡A la primera! Ay no... aquí no es... Se me fue la onda ¿Dónde es? Eh... Ah es aquí Nooo Cuerpo encontrado Murió panecito ¿Dónde murió? Menosígeno Viste a alguien Ay dios A alguien Cerca No veo a nadie May perseguía a May A ver espérate May perseguía a May Que... Que no entiendo Mmm... Pues... Ay espérate Pues skip Se cayó algo Se cayó algo Se cayó algo Me ignora el impostor Queda uno Mmm... ¿Quién podrá ser? ¡Ya no me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sospecho que es el azul Mm... ¿Cuál azul? Corazón, espero que no sea yo, eh Que no sea yo The rooster A ver Yo que... Ay, espérate Yo que... Yo que hice... Ay, bueno Es que por el cabrón no se puede ver si puse un error o no ¿Yo qué? ¿Por qué? Espérate, ¿quién dijo que era yo? Mejor voto a él, el que me dijo a mí Tienes que me votan a mí El karma No sé, yo creo Yo creo Yo creo, dice Yo creo Bueno Por Dios Sí Nos votamos a... La cacaballo Creo que no sé No, era el impostor ¿Queda o no? Y no soy yo ¿Quién podrá ser? Tal vez sea... Ya ni me acuerdo de los coros Bueno Ay, Dios Supongo que ellas pensarían que... Que puede haber matado a alguien ahí Porque es un clásico De clásicos Así que es poco Ahorita Yo creo que ya lo super chérenme A ver Vamos a arreglar los conductos Una tarea nueva Ay, pero falta esto Ya Listo Terminé Vamos a ver un momento las cámaras A ver si vemos algo Porque me encanta Ay, no la voy a matar Vale Apenas se ve nada Yo Mejor me voy de aquí Aquí no hay nada La, la, la La, la, la Bueno Sigamos Vámonos a... Aquí no tengo ninguna tarea FATALITY Ay, no por... ¿Por qué? A ver Vamos a ver acá Me morí Me morí Pues que no me ven o qué No me ven Ah, ya Ya me reportaron ¿Por qué? ¿Por qué estaré a un montón en reportar? Uh, ya Jajajaja U, cool U, cool Ajá Ajá Jajajaja Jun si no es Ya loco, ¿por qué puso loco con K en vez de con C? Sí, flaco tiene razón Pero ¿por qué ponen con C en vez de con... Que diga, al revés ¿Por qué ponen con K en vez de con C? Que diga Buen gestión ¿Cómo se llamaba antes? Porque así se llamaba así, gestionantes Ven, no importa Mataron a Dani, adiós Dani A ver Adiós Dani Ay, bueno, espérate Adiós Dani Van a reparar las usas Yo no puedo hacer eso porque soy un fantasma O sea, miren, no puedo Es que soy un fantasma No, espérate, vamos a hacer esta tarea Yo sé Yo seguiré haciendo Mis tareas Bueno, vamos a ir No No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Vas a encontrar un cuerpo Vas a encontrar un cadáver A ver si me voy a decir ¿Qué pasó? Y soy un fantasma Bueno Las últimas palabras Cuídate Cuídate A ver si me faltan Uno, dos, tres, cuatro Votaron a A el celeste ¿Por qué lo votaron? No entiendo Otra vez sentí algo No sé qué es O sea, se escuchó Igualito Es que ya Ya no creo que me se cayó algo Bueno ¿Por qué da puntos para allá Que regle El reactor Si no puedo Porque soy un fantasma O sea A ver un momento Miren O sea Miren No puedo Es que soy un fantasma No puedo Vamos a morir Bueno Qué bueno Estás debatando Todo Todo No Bueno Hasta aquí termina el video De hoy Nos vemos hasta el próximo Adiós